Las frutas son como las personas, hay que tratarlas con mucho cariño A poquita tan solita mi naranjita, a linda, pechochita, reondita ¿Qué pasó? Mi cosita más rica del mundo, de todo el universo, a ver, hágame un perrito, a ver, hágame un perrito Si vas a pedir frutas, mejor pide Watts Cuando dan ganas de Watts, dan ganas de Watts